Ya terminé de tejer Lo que había empezado con la lana es tarco iris La verdad es que me encanta, me encantan los colores Aparte la lana es súper calentita Te la apoyas en las piernas mientras teje y te da un calor Y al último cambié de opinión, como siempre, sobre la marcha Y decidí hacer un poncho de delantero y trasero Le hice un ojal en el medio Tejí todo recto hasta que llegué al medio Le hice un ojal y seguí tejiendo Me lo probé, la verdad es que me gusta Pero queda como un poco desbocado Entonces digo, le voy a hacer un cuello alto Entonces cogí, levanté los puntos Y estoy haciendo en punto elástico Como no quería, o sea, como esto se me ocurre siempre a última hora Y no tenía agujas circulares, las tengo en la mercería Cogí y digo, bueno, voy a alimentar la mitad de los puntos Y luego hago la otra mitad Y así que, a ver qué tal Yo creo que va a quedar bien Ya veremos, utilicé solo tres ovillos de lana Este es el tercero, que aún todavía no lo termino O sea que, que bien Cunde muchísimo, esta lana me encanta Y así que, ya estáis que la mitad de los puntos Y así que, ya estáis que la mitad de los puntos